y de ejemplo mi nacionalidad se sorprende es de suiza yo soy suizo pero es porque mi padre es suizo tiene descendencia italiana mi madre es de suiza pero tiene descendencia haitiana la gente que decía que yo tenía mucho talento pero nunca pegaba un tema conectaba no conectado entonces en el 2007 hice es que tú cuando come camarón te gusta que te jale polomón pero yo nunca había fijado que él era media lengua en la guagua dice yo quiero un refresco como merenguero silvio que instrumento tú sabes tocar mi hijo nació yo miraba a mi hijo así yo decía adiós de este niño tú tienes que darme una inspiración nunca se me volvió y fíjate como y muchas personas quisieron como bloquearme por ese tema a mí me pasaron cosas que yo me quedé con la boca abierta y fíjate lo que dio y fíjate lo que dio eso